Mito y leyenda 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 Le damos algo así como la humanización de lo que vimos en el tema anterior Fíjense que aquí hablan de que se impureció el pez Que el mar se devuelve al niño Entonces el mito tiene como mucha relación con eso que hay de humanización en el tema anterior Ahora vamos a ver lo que es la leyenda Les voy a hacer la siguiente lectura Lleva por título La Laguna de Campoma En el pueblo de Campoma en el estado Sucre hay una laguna cuyas aguas se incendian espontáneamente una vez al año Este sorprendente fenómeno natural ocurre durante el periodo de mayor calor en la zona Dicen que hace mucho tiempo el padre de una princesa del pueblo indígena Mito y la princesa del pueblo indígena Desde entonces, las aguas de la laguna de Campoma se incendian una vez. Esto que les acabo de leer es una leyenda. ¿Y qué es una leyenda? Es una narración tradicional que tiene como origen un suceso real. Las leyendas nos tienen un autor conocido y forma parte de nuestro futuro. Y es una muestra de nuestra cultura popular. La leyenda nos permite conocer las creencias y las formas de pensar de nuestros antepasados, que vivieron antes que nosotros. Por lo general, los protagonistas de las leyendas son seres humanos. Estas personas se convierten en héroes y hasta pueden llegar a tener características fantásticas. Bueno, niños, este es el tema de lo que es mito y leyenda. Espero les sirva para realizar las actividades que tienen en la página. Recuerden enviar las evidencias, hacerlo en orden. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.